Buenas noches, hoy martes 22 de abril, de abril, de abril, híjole, no cabe duda que estoy pensando en las 15 primaveras. No, estamos en julio. Claro que sí, en julio, del año corriente del 2024. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de... Sobre la mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes, juego ganado. Pues, amigas, amigos, sean ustedes cordialmente bienvenidos. Como siempre, nos acompaña Luis Raúl Aguilera de Penjanovis, Maribel Camarillo, de nuestra nueva página, el sur oeste informa su servidor Camarillo y detrás de cámaras, nuestro buen amigo Douglas Murillo, un gran técnico. Pues, sin más piámoslo, amigas, amigos, yo sé que están ansiosos por ver la chismografía que vamos a desatar el día de hoy. Y vaya, vaya que hay mucha chismografía. Pero bueno, iniciamos con una sonrisa en el rostro, porque ustedes lo merecen realmente. Pero creo que las situaciones que están aconteciendo en nuestro municipio, en el Estado y a nivel nacional, no es para que estemos tan sonrientes. Pero obviamente lo vamos a iniciar con una cara de amargados, ya que ustedes merecen nuestra sonrisa. Efectivamente, estimado auditorio, el Supremo Creador en su infinita sabiduría, nos dotó a nosotros, sus hijos, a los seres humanos, de esa capacidad tan bonita de saber sonreír. Yo creo que todos y cada uno de ustedes, nosotros también, pues lo primero que debemos de hacer al despertar es gozar una sonrisa y darle gracias a Dios por permitirnos abrir los ojitos y ver la luz del día. Y desde luego, en el debatuar con todos, todos los que nos rodean, siempre hay que tener una sonrisa para todas y todos. Imagínense, llegan ustedes a un negocio y se encuentran a un empleado o a un propietario. ¿A la presidencia? O a la presidencia municipal y encuentran puros gestos al mundo. Pues no hombre, les echan a perder el día. Hay que tener siempre una sonrisa a flor de labio. Eso es, amigas, amigos, lo que debe de caracterizar a todas las personas. Que desde luego una sonrisa es el alimento de la vida. Así es que, sin más claro, pues, ¡comenzamos! ¿Qué tenemos, Riva Urti? Pues, ¿cómo vieron los de que se nos andaron inundando la granjena? La granjena, la estación, al menos son las que tengo conocimiento de que, pues, recitieron por ahí un poquito. Es la cuestión de la fuerza del agua. A esto se sumó, Luis Raúl, pues, la fuerza de la naturaleza, vaya que las lumbesitas estuvieron lumbesitas, pero también se sumó, y creo que fue un factor muy especial. La culpa, la negligencia, el valemanismo de nuestras autoridades. Ah, no, perdón, pero a usted, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Para mí que fue una cuchijalada eso. O sea, ahí saben que hay, que están al pendiente y todo eso. Yo lo que sé, pues, que se desbordó y se desbordó. O sea, que ellos hayan hecho acciones previas para prevenirlo, en ningún momento yo vi que hubiera pasado eso. Jamás se han preocupado por temporada que es factible, temporada previa a la lluvia, y el desazón bar, canales, agorios, sorpresas. Les vale gorro, ¿eh? Les vale gorro. Lo que quieren ya, en un momento dado, llevarse el dinero que pueda invertirse en ese tipo de situaciones. Ellos vienen a lo que, manotas y vas a... Y creo que la ciudad abría, la ciudad abría, pues, se les vale sangría. A ver, vamos a tratar. No, esa parte me hackearon. Esa no, la sirve. Dijitaré una seta. Dijitaré una seta, ok. Ya ven que nos la tumban y nos la tumban. Es lo que te iba a preguntar, ya son tres páginas. Sí, sí, sin espacio. Ya son tres páginas. Miren ustedes, por el evento yo veo en el municipio vecino de Abasolo, Guanajuato. El año pasado, previo a las lluvias, la alcaldesa, Rocío Cervantes Barba, se dio a la tarea de desasolvar la zona del río Turbio, que tanto daño le causaba a Abasolo. Especialmente a comunidades como La Bruja, Estación Abasolo, varias comunidades alemán, que, inclusive, por ahí en una ocasión fuimos con Maribel, pues, al escribir, pues, el calvario que estaban viviendo aquellas familias avasolenses, Santa Cecilia, caray, este, inundados por completo. Las calles de aquellas comunidades tenían que recogerlas en ganchas. La alcaldesa, durante su segundo año de viernes, antes de iniciar las lluvias, tuvo el buen tino de mandar desasolvar. Y, a ver, ahorita, pues, digo unos puros pelones, pero aquí, aquí en nuestro querido Teiga, pues, no tienen ese signo, no tienen ese interés, les vale sonrisa. ¿Pero ese es tema de protección civil o es un... o... o de qué? No, no, no es tema, es tema de las autoridades correspondientes, tanto al gobierno del Estado como al gobierno municipal. El desasolve, el desasolve, reutero, de canales, arroyos, represas, ríos, porque de otro modo, pues, ahí está el problema y va a seguir, va a seguir. De nada sirve que ya ahogado el niño quieran revivirlo, pero pues ya tenemos historia, amiga, pues, cuando el río Huásano, cuando pasó lo de la tragedia aquí en Pejano, muchas veces ya murió. Y allá en la estación decían, en fin, decían, ¡ah! los cabrones floten, ese no es el tema, entonces es que es grave que no se puede mover, estén silla de granuelas, o que un niño que se queda atorado o algo, o donde hay una situación grave, ya después, ¿qué van a decir? Que, o sea, que no, este, que no estoy para ellos, que llovió, pero no, se tienen que hacer labores de prevención. Miren, en la piedra de Michoacán, por el dentro del gobierno municipal, está llevando a cabo labores de desasolve del río Lerma, un río que, pues, año con año le causa problemas, pues, por ejemplo, a Santana, Tacueco, yo recuerdo por ahí de recién que el siniestro y nefasto gobernador de Guanajuato, que fue en funciones, hasta allí con la media pierna, este, en el agua, en el Santana, y cuando se han preocupado por desasolvar la parte que les toca del río Lerma. Hay que recordar, no es una zona conurbada, le toca a los dos, a los dos municipios, y desde luego, su parte también, a los gobiernos del Estado y a la Federación, pero les vale sombrilla, hombre, y el de la madre, esta administración ya se le llevó la chingada, en pocas palabras. Pero lo mejor, la mejor opinión no es la tuya, no es la de Camarillo, no es la de su servidora. La mejor opinión en cuanto al tema que está pasando ahorita esta administración la tiene la ciudadanía. Ellos son la voz, ellos son los que realmente definen qué tan bien o qué tan mal va a concluir esta administración aquí en el municipio de Péjamo. Yo he monitoreado en redes sociales ciudadanos, no perfiles falsos, ¿eh?, en donde se quejan, se quejan arduamente, se abolecen de una infinidad de situaciones en cuanto a la administración. Los propios empleados municipales de tropa, hoy, hoy, precisamente, me abordan por ahí, algunos de ellos, Camarillo, me echen la mano, saque esto y publique esto, ya nos quejamos una y mil veces y no nos hacen caso. No, pero ahorita volvamos a ese tema, es porque una, una vez pasada, perdón. En la estación estaba un árbol antiguo que tenía una rama muy grande, entonces no sé si el aire o ya lo viejo, pero el chiste es que la rama se cae, avienta un poste y chisguetea a todos los demás como el dominó, así que nada, o sea, se dio un puchajador. Entonces, lo bueno es que las calles estaban solas, pero si hubiera pasado una tragedia en la estación, hubiera sido culpa, precisamente, del gobierno de Pécamo, porque ellos me enseñaron videos, y que estuvieron llamando, llamando, llamando a servicios básicos, y se hicieron pendejos todo ese tiempo. Justamente eso sucedió en la semana pasada en la Ciudad de México, en donde estuvieron llame y llame a Protección Civil para reportar que un árbol ya sumamente grande, por lo mismo viejo, sus ramas, se estaban cayendo. Entonces, hicieron caso omiso, se viene una tempestad, una tormenta, en donde, pues, vence al árbol y desafortunadamente le cae encima un coche en donde viajaba una familia, una familia con un bebé de un año, falleció la mamá. Una mujer muy joven, muy joven. Entonces, ¿qué esperan? No, pero aquí el chiste es que no nos quedan ver acá de pendejos, porque, miren, por ejemplo, en el Miracuato, son empresas que manejan miles de empleados. Entonces, allá utilizan maquinaria pesada y maquinaria que es muy riesgosa y todo, y aún así no han tenido accidentes, pero lo que sí es que tiene que haber protocolos de, de, este, que permitan, este, mantener un margen de seguridad para las personas. Entonces, ¿qué pasa? ¿A poco no sabían que iba a llover y que siempre se hunde allá y que los de la granjera después van a andar flotando? No sabían que ya estaba así con tanto reporte que les habían hecho. O sea, les valió totalmente. Sí, o sea, ¿qué esperan? ¿A que estén inahogados? O sea, pues un atento llamado a las autoridades de los tres niveles a que, pues, le pongan empeño y en un momento dado mandar las lagas que les asorben por ahí. Pero, ¿qué quieres si por Conagua estamos completamente olvidados? Ahí está, margen del río. ¿Cuántos años tiene que se desbordó el río Huáscato? ¿Se llevó esa pequeña florieta, fuente, como quieran llamarlo? ¿De verdad? ¿Cuántos años tiene? ¿Acaso ha venido Conagua? ¿Es tema federal? ¿Ya? ¿Ey, si vino? Cuando yo le saqué a todos los cochineros, ellos iban a arreglar los papeles que estaban chuequitos. ¿Y luego entonces, por qué sigue esa cosa así, toda ahí fea, escucha? No, eso sí, no. Yo le voy a sacar el mantenimiento de lo que está, para mí. No, yo no me olvido, yo cuento. No, ellos se los sacan, entonces, con agua. Es que para el público, pues, cuando hay fraccionamiento, si se ocupan, este, a hacer chuecuras, ahí sí, con agua, así. Ahí sí viene. ¿Se acuerdan del Toy Story? ¿Quién es el lugar de... Claro, claro. Ah, sí, sí. No recuerdo el Woody. ¿El Woody parecía Woody? Sí, sí, parecía Woody. ¿Y había una culera en mi bota? ¡Halde de ese! No, venía y empezaba a hablar, cuando veía que la regaba, corrijo, corrigiendo. Ya le corrigieron, estaba respondiendo, pero... ¿Cómo se llamaba eso? No me acuerdo cómo se llamaba, pero una chulada, eh. Yo me acuerdo que una vez en jefe me tomó un marrillo, que es que puse un puntapié para que rectificar, así, por el rato de lápiz. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Ay, ya, ya, ya. O sea, le ha sido bien miserable, el pobre hombre, pues, y nos acordamos cómo se llamaba, nada más por el Toy Story. ¿Por el físico? Por el físico, era el titular nacional, eh. De Conarra. De Conarra. Corría el año de mil novecientos setenta y cuatro, aquí en el municipio de Puerto Rico. Se inundió, se inundó por completo la comunidad de Laguna Larga, allá, por aquel lado de la mía, viendo la ciudad, y no, pues, llegó el gobernador, ¿verdad? Y, pues, desde luego, los pajes, las damas de compañía, que suelen acompañar... Reginores. Reginores. No, no, no. No, no, no. Los pajes, acuérdense que son los diputados. Ajá. Las damas de compañía, las damas de compañía, son las diputadas, aunque diputados y diputadas locales, pa' nada sirven, eh, ni los federales tampoco. Y, desde luego, iba el presidente municipal, el director Javier Callao Ferreza, acompañado también de pajes y damas de compañía, las diputadas. No, esas son las figuras. Las figuras son las. Y, iba aparte también, de, pues, de los directores en ese tiempo. Y, recuerdo que iba el director de algunas comunidades, un seminal por ciento ahí de la estación, sigo ahí por lo menos. No digo el nombre porque ya falleció. Y, pues, de hecho y de hecho, ¿verdad? Oh, pues, vieron los habitantes de Varuna Baca, aquel sexto esperanzador, porque dijeron que ya nos trajeron apoyo y todo. Y se dejan ir. Y las mujeres llorando. Señor gobernador, señor presidente municipal, nos quedamos sin hogar. Y uno de los funcionarios municipales, la dio unas públicas municipales, así que se quedaron sin hogar, porque quisieron, porque agua, ay mi amable, para que se hubieran jugado. Neta, eh, es neta, es neta, no es broma. Lo pueden consultar en mi libro, eh, eléctrica. Te aseguro ha de ser otro charro de camarillo. No, 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 no. Lidia, pues ya los trae, los chaneques y como puedes. Sí, hombre, tú con tus codos. No, vas a decir que se me va todo el pan que, que, porque hoy sí hay pan de puro chayote, eh. Ah, sí, tenemos pan, pan, pan de chayote, chayotearon con pan, miren. Fuimos a correr por ahí al Panchín Soto a una de sus camarerías, no estaba, y sorprendimos a la empleada, le dijimos, les manda panchín, que no es pan, porque tenemos por gana. Y se me quedó bien, le dije, Gustavo, me quedan en la gana, ustedes quieren, yo le hablo a alguien y le dije, muchas gracias Panchín Soto por el pan. Ustedes que le creen a camarillo, pero sí, te reconoce que el pan está buenísimo. Sí, sí, hombre. Este, este. Este pan, el de la panadería de Panchín. Bueno, yo les voy a decir, Panchín está trabajando en la administración panista por méritos propios, porque Panchín, él trae su corazón de terror, él es criminalista de los escogedorados, acuérdense que concursó, vamos a llamar en siete comillas, concursó para regidor, si no mal recuerdo cuando quiso ser presidente municipal Gabriel Pérez Serrano. Sí, Panchín iba a cantar. No lo sé, él es tricolor, hombre, él está bien, pues ahora sí, por comer. No quiero pan. Panchín, muchas gracias por el pan. No, y él se da bien con trabajar. Van a pensar que realmente sí no lo regaló, ¿eh? No, ya, cambio de tema. No, yo soy su cliente de Panchín, yo todos los días, en punto de las once de la mañana, ahí estoy comprando mi bolito. Bolito. Me compro dos días, veinte pesitos, está valido. Y sabroso, sabroso. Bueno, pues ya aliviada la tensión, aliviado el mal humor que provocan estas inundaciones, ah, no, es otra cosa, mariposa. Pues, lo que decía el chino hace rato, y sí, lo decía Maribel, es así, te va a razonar. Cuando caminamos en la calle, o a veces en el vehículo, por lo que nos para la ciudad, la mañana, oiga esto, oiga aquello, dándonos la queja de muchas insatisfacciones por parte del gobierno municipal, de muchos errores que han estado cometiendo, y pues que la verdad no se han puesto las piedras. Hoy, hoy, precisamente, eh, circulaba yo por allí en el vehículo, por lo que es la calle Luis Donaldo Colosio, allá en el lado poniente de la ciudad de Pelicamo. Y vinieron por allí un grupo de personas, eran cuatro, cuatro señoras. Camarillo, venga, qué bueno que lo vemos. Me detengo bajo el vehículo y las atiendo. Si no, oiga, ¿por qué no publica nuestra queja, nuestro sentimiento, oiga, pues hasta coraje, en contra de la presidencia principal? Señoras, con todo gusto, vamos a grabar un videíto, y a ustedes me dicen, no, porque si así no nos atienden, nos ven en el video, menos nos van a atender. Así aunque usted nos conoce, yo soy, sí, sí, sí las conozco a todas, claro que sí. Dice, yo le conozco a todas las familias que viven aquí en el nacimiento. Dice, acuérdense que a muchas de ustedes les robé sus terrenos. Dice, me quedaron así viendo. Dice, nada, el camarillo. Dice, pues, ¿cuáles son los que nos robó? Dice, pues, nosotros estamos en posesión, tenemos nuestras escrituras. Usted mismo nos ayudó a gestionarlas. Dice, sí, pero no falta quien dice que camarillo hoy que se robó los terrenos, porque los vendió dos veces. Dice, pues, yo les digo, si así fuera, porque ya estaría en el norte. No creo que haya tal ni tan tonto como para dejar si lo van a perder. Pero ahí lo que sucedió, que nomás faltó quien vendió. Ah, porque me acusan que yo vendí toda esa colonia, que yo vendí los terrenos que fueron del nacimiento. No, yo lo comenté que es muy diferente a vender. Quien vendió esos terrenos fue el señor Cirilo Aunónio Cervantes Camarillo. Aunónio, Aunónio. A lo mejor por eso es el de camarillo. A lo mejor, y le cargan todo el matito a camarillo. Bueno, atento a eso, por esa razón les conozco así como la palma de mi mano a todas las familias que conforman el nacimiento. Y en dos, tres ocasiones, recuérdenlo bien, amigas, amigos del nacimiento, en forma gratuita y con apasionamiento, me he metido a ofenderlos. Acuérdense con el problema de los camiones que bajaban de allá, cómo logramos desviarlos si queríamos pasar a por ahí. Camiones materialistas que estaban provocando inundaciones en su porvenir. Acuérdense. Bueno. El caso es que estas cuatro señoras me empiezan a mostrar cuál es la telemática que es así. Quiero reiterarlo y asegurarlo también, le dan las gracias a la Presidencia Municipal por habernos votado en el servicio del drenaje. Ya tienen su drenaje. ¿Pero qué creen, Manuel? ¿Qué creen, Raúl? Que terminaron de poner la red de drenaje y se les olvidó compactar el piso, la tierra. Y nomás imagínense qué condición es esa. A ver, pero eso, esa obra se arrancó hace poco, ¿no? Sí. La del drenaje que hablábamos de aquella. Sí, ya recordé. Y entonces no compactaron. Bueno, porque ese día se acercaron, tuvo un gran recibimiento, perdón, ese día el alcalde. Eso fue en Villas de Casablanca. Ah, eso fue más, entonces estoy en otro día. No, este es otro. Está ahí, está ahí abajito. Pegadito, sí. Sí, con eso lo estoy consiguiendo. ¿Pero si recibieron la obra? Pues, Luis Raúl, cuando llega la comitiva de entregar, ¿cuándo andan los vecinos checando? Ellos lo que quieren es manifestar su alegría porque ya les entregaron. Y así, así en muchas ocasiones se entregan obras de muy durgosa caridad. Es que yo siempre sacaba las obras que estaban para la chingada, pero después lo mandan al comité de vecinos a que firmen, que ellos la aprueban y ya, ya bailó, ya bailó, ya bailó. Bueno, hace ya algunos años, cuando yo recién iniciaba en esto del periodismo, les estoy hablando de hace 20 años aproximadamente ya, recuerdo que había una persona que hoy a la fecha pues sigue siendo un luchador social y constantemente tenía el dedo en la llaga en contra de la administración. Dice, es que entregan obra de muy durgosa caridad, es que ya se les guardó el pavimento. Y siempre iba conmigo y con la queja, yo decía, viste, sí, como es castroso. Yo decía en ese entonces, yo sin ser parte de la administración, me decía, o sea, ay, no, es bien fijado. Yo vine aquí, o sea, pues es esta parte alto, pero no es para tanto. Ahora tengo otra perspectiva, o sea, como ciudadanos debemos exigir obras de calidad, que duren. Ahora sí que el tiempo que tengan que durar, de manera que sean hechas de buena calidad. Claro, pues es que también es ese efecto que tiene el constructor, o sea, toda la vida se ha dicho que si el 15 o que si el 20 va para no sé quién, y eso ya le quitó calidad a la obra. No, y los constructores se llevan unos mochezotes, eh, pero unos mochezotes. Así es. ¿Se hacen vínculos de la noche? ¿Se nos saludan? Ay, no, 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 de plano dejo el periodismo y me voy de a la construcción. De constructora, la verdad que sí. Vamos a ponerla constructora. Ya te vi como ya están. Un atento llamado por ahí al gobierno municipal a que vaya y que ponga las porquerías que les dejó en la colonia. Y entonces es todo el drenaje que está... Sí, en especial en la calle Saturno y en la calle... A ver, pero en tiempo de lluvias, hace calor, con el vaporcito, todo eso se... No, hay nada más en tiempo de lluvias, porque ahí baja, baja la corriente. Entonces es lo que provoca, que arrastra y desqueja por una santa poca. Una santa poca. Hoy pudimos apreciarlo y allí están inclusive unos enormes chapos que provocan inclusive la manifestación de los tipos. Pues es que eso es muy cierto, que la gente se nos acerque y nos dice sube esto para que la gente se den cuenta de lo que está haciendo la administración. La verdad ya les valió madre. Pero hay un... Yo lo que les aconsejo mejor es que levanten las carnitas y se la regresen ahora que vengan los procesos electorales internos. Porque son 600 militantes y van a andar en todas las comunidades pidiendo que les den el apoyo para meter a su... ¿Cómo se llama? A su candidato. Miren Luis Raúl, no es correcto que no hagan... Lo que no es correcto que siga la misma pandilla de ampones que desde hace años están insaculados en el Servicio Público Municipal a través del Partido Nacional. Son los mismos zampones. O si, por eso... La catena de pillos que están ahí. Ya tienen buen raspo. Eso si, ya, ya... Huelven la escoba más vieja que tengan para que se la puedan quebrar en el lomo a donde se vayan. Hay gente, hay gente con mucho talento, hay gente con ganas de trabajar. Acción Nacional es un partido excelente. Para mí en lo particular el mejor partido de México que debemos habilitar. Pero quienes lo hacen desagradable son de sacar telvas de ampones que se han posicionado. Es que esa es la onda en la que yo documenté el proceso electoral anterior y ayer que estaba revisando los archivos. Vi que todos los que se han cortado mal son las planillas que pidieron el apoyo en el pasado proceso electoral del PAN interno. Que porque ellos iban a hacer y volver y que iban a tratar a la gente bien. ¿Y qué pasó? Todo lo opuesto. Entonces, ¿qué pasa? Faltan unos mesesitos donde nos van a informar quién va a ser el candidato supuestamente de ellos. Y qué chingas les vamos a poner desde ahorita les decimos. Porque les vamos a sacar todo lo que están haciendo ahorita. Todo lo que la gente nos reclama que ahorita no podemos. Es que ahorita no tienen caso. Ya van a salir y les vayan. Y los nuevos todavía no entran. ¿Cómo les podemos exigir? El juicio de la historia en materia de obra pública. El juicio de la historia que quede bien patente lo que voy a decir. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Hasta ahorita. El mejor presidente municipal que hemos tenido aquí en Penjano. En cuanto hace a calidad de obra pública. Es alguien que a mí en lo particular me cae borbo. No, no comungo con el señor. Hemos tenido nuestras diferencias. Nos encontramos, nos hablamos pues ya de los dientes para afuera. Pero, pues hasta ahí, ¿verdad? Pero yo no comungo, insisto. El entero, a lo mejor nos está viendo. Ya hay borbo. Discúlpeme, señor ingeniero Pedro Chávez Arredondo. Pero usted y yo nunca vamos a conjugar en Quinteles, ¿eh? Me sigue usted cayendo borbo. Oye, no se me va a sentir cayendo borbo hasta aquí. ¿Cómo ves, don Pedro Chávez? Pero sí le reconozco, sí le reconozco, señor ingeniero. Esos que han quedado bien hecho. Y ese relevar al dama, ese es para presumirlo todavía, a tantos años, más de casi 30 años de que se hizo, y ni siquiera tiene una sola cuanteadura. Es usted un chingonazo, ingeniero. Aunque me caiga borbo. Aunque me caiga borbo. O sea, les ha puesto la muestra a toda la bola de camiones que han seguido después de usted. A ver, hablamos. ¡El juicio de la historia! Déjale alrededor. Ay, no te voy. No, a ver, a ver. El tanto que le tiraron a mi amigo Pedro, que sacó cuatrocientos y tantos, ¿cuántos sacó el PRI en esta? Más un minuto de botazón. ¿Al fin del dato? El señor es hombre. No, pero todo lo que le decía, que porque el PRI iba muy abajo y que iban a... ¿Cómo se llama? La tendencia que le iban a... A revertir. A ver, vamos a ver. ¡Me ambias! Tu amiga Berta. ¿Verdad que sí, Berta? Que se va a rechillarlo. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver. Este... Dice Berta. Licenciado Camarillo, también acá por mi colonia, dice la gente chismosa. La gente se dice, doña Berta. Doña... Berta, ¿cómo le tiene conciencia a Camarillo? Si acá ha venido dos veces los terrenos, yo le digo que al contrario. A mí me ayudó a escriturar y no me cobró nada. Yo le tengo mucho agradecimiento y no escrituraron porque no tengo dinero. Pero que usted le brindó la ayuda del seguimiento. Esta es el procedimiento de la policía de Camarillo, ¿no? Mayra Alejandra, que se escucha muy bajito. Que se escucha muy bajito. Hay que contar. Grito. Berta, ¿no? Ah, sí. Es parte de... Cierres. ¿Qué? Ahorita están. Sí, ya cerrando lo hago. A reiterarlo. El ingeniero Pedro Chávez Avedondo. Pues yo lo conozco de... ¡Uh! Es un hombre de buena fe. No es un político así... vulgar, descarado. Menos rata. Eso sí no tiene fe. A ver, el huevo insistía. Aunque me caiga gordo, pero debo de reconocer las virtudes que guarda el señor. Ah, sí. Una de esas virtudes es esa. Que su obra maestra, el boulevard de Andama, impecable después, después de casi treinta años. No, y fue lo que le vino a cambiar el rostro urbanístico al municipio de Pénjamo. Que, seamos sinceros, desde ese entonces no ha tenido una obra en vialidad que venga a transformar el rostro del municipio. No la hay, no la hay. Ah, mi mérito hidráulico. Y aparte tiene el mérito que vino Carajar en sus legislaciones. O sea, tantos años... Y en esta se fue. Y en esta se fue, sí. Es mentira. O sea, yo no estoy mintiendo. Yo apelo a la realidad. O sea... No hombre, mejor que le den el colito con el dedo. Sí, además qué bonito estás. Tienes tus orejitas. Pues así como le hicieron en estas pasadas pelaciones, igualito. O sea, la gente decía a todos, sí contigo, mi amor, pechocha, tan bonito. Y a la melora pues les volvieron con la pechocha. Se les fueron con la pechocha. Oigan, antes de que continuemos con el siguiente tema, quiero agradecerle a la señora Berta realmente. Porque... Ahorita acaba de externar los Raúl un comentario en donde ella dice, no, bueno, pues yo... Me dicen y me ha de camarillo y yo digo lo contrario. Muchas gracias, señora Berta. Es difícil. Yo pienso que más para uno como familiar, ver en redes sociales como hay gente odiosa, cizanosa y feliz. Que buscan de cualquier modo desacreditar la imagen que al día de hoy mi papá se ha encargado de construir. Y que yo lo veo como un hombre íntegro. La sociedad también puede percibirlo. Es un hombre íntegro, trabajador, luchador social. Si da una ayuda, no saca el celular para tomar la foto. Se queda con eso para él. No es de que ande él diciendo, yo le di a fulanito, le di a sutanito. No, 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 no. Yo lo veo. Yo lo veo. Entonces, agradecerle realmente que usted haya hablado bien de mi señor. Eso me lo voy a guardar aquí en el corazón de por mí. Le voy a un mensajito para un comercial, un comercial. Para el señor Alfonso Delgado. Tiene una propiedad por ahí en Ullas de Casamérica. Hoy, hoy precisamente me conectó. Él va a ir en Estados Unidos. Y me consultó el día de hoy y ya te lo reconozco, ¿verdad? Me plantea por ahí su problema. Lo checamos con todo gusto. Ya, señor Delgado, ya hay una solución para usted. No tenga pendiente. Su terreno está sano y salvo junto con la justicia que ya tiene. Y una cosa así le digo. Con cada niño está usted seguro de que se le recupera el síndrome. ¿Cuánto le va a costar? Que usted quiera la justicia. Así de sencillo. Pues no se acabe cuando se encontraba una cartera con dinero y que se le entregó a la persona que estaba... Bueno, no la llevaron. No la llevaron ahí al programa, precisamente. Traía diez mil pesos la cartera. Llevo la persona que la entregó. Es que yo ahí me la vi en la combi. Si hemos querido. Le digo, no sé ni cuánto traiga. Pero es mujer. Estaba creo que tengo también. Si hemos sido pillos, pues le capamos la micha. Ay, pues mira. No, así tal como lo entregaron. Y cuando empezó el programa la pusimos en la mesa. A la media hora ya estaba el dueño. Un señor de Valde Magallanes. Aquí está su dinero. Ahí se... Inclusive lo entrevistamos poquito. Se despide. Se esperó. Nos quería regalar dos mil pesos. Y no me quiere. Para nada. Y si usted nos ocupa. Y aunque no nos ocupa, son... Que se escucha muy lejos. A ver. A caray. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Es que todos los dispositivos tienen diferente configuración. Sí. A ver. 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 Tenemos todos. Tenemos todos lados se dieron con todo. Más que acá si se está utilizando por lo público este para , para , para , cómo se llama para detener a la candidata en su momento pero el pdf. Hay que investigar en ese tema para pues es que también ya ya también esta dinámica de los medios de comunicación quien tiene integridad la va a su mantener y quien se quiere manejar así de cuerpo podría hacerla . Algo que me llama mucho la atención que se dio el domingo en la ciudad de Quere Yo siempre estoy muy dependiente de Querétaro, ¿no? Mi sueño es estar ya, ya. Pronto me les voy a empañar. Entonces, les platico. Pues Mauricio Curi, mi estimado Mauricio Curi, perdón, fue gobernador del estado de Querétaro. Escuchen a dama. El pasado 21 de junio, Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, fue viviente a la noche. Le recordaron a su señora madre una y diez, veinte veces más. Esto por parte de simpatizantes de Claude Chama y Andrés Manuel López Obrador, durante un evento protocolario de gobierno federal, ejercido en dicha entidad. Se han manejado muchísimas, muchísimas versiones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo cierto es que se están manejando una serie de artimañas para conquistar Querétaro. Sí, efectivamente, Morena ha puesto el ojo en Querétaro. Mauricio Curi tomó posesión en el año 2021. Le restan tres años de su mandato. Así que ya están aplanando el caminito para gobernar Querétaro. ¿Y por qué? Por ejemplo, ¿cómo está este TikTok, esta publicación? Es justamente para hacer referencia a lo que ustedes dicen de los medios de comunicación. La mayoría de medios de comunicación pagados por Andrés Manuel López Obrador han estado dando a entender que los que le hicieron las rechifle mentadas de madre Mauricio Curi fue su misma gente de él porque ya no lo quieren, porque lo aborrecen, porque ya quieren a Morena en el Estado. Entonces, maquiavélicamente están aplanando el caminito para quedarse con Querétaro en tres años más. ¿Sí? Vamos a hablar de resultados. En materia de seguridad es el séptimo a nivel nacional. En materia de educación van muy avantes con programas y proyectos propios del Estado. En materia de economía es una ciudad dinámica, pujante y creciente. Entonces, ¿ustedes creen que los querétanos realmente perciben a Mauricio Curi como una persona nefasta o un gobernador increíble? No. ¡No! Hay mucho crecimiento económico, por ahí estuvimos en fin de semana antepasado. ¡Exacto! Hay mucho crecimiento económico. Pero mira, trataste en la clave de algo importante de lo que estaba comentando ahorita. Ahora que se ve esa dinámica donde en un muro de suroeste un usuario anónimo, ¿cómo se llama? Publica una cosa en contra de alguien, el muro se abierto y todos pueden publicar. Es que, ¿qué? Este, obviamente se tiene que estar monitoreando, pero a veces es tanta gente que se te puede ayudar. Sí, se te va. Pero aquí el tema es, ¿dónde está el profesionalismo de la persona que sigue en las redes para saber que eso no lo publicaron ustedes, sino que fue una persona ajena en un muro que es grupal que cualquiera pueda. Es que esa persona que le hizo de conocimiento a la actual alcaldesa electa, pues yo creo que se le fue también la onda, no es un profesional, simple y sencillamente le pasa el dato, sabes que suroeste publicó esta palabra, cuando en realidad nosotros jamás publicaríamos un contenido de ese tipo tan ortesco, tan, tan horrendo, ¿no? Y es que, no, y es que esa parte es la clave medular de esta situación, de que ahora que es la nueva administración, se espera que se contrate gente de Pénjamo y que se contrate gente profesional y precisamente que de por sí ya muchos están muy quemados de que si en otras administraciones ya estuvieron y que si van a empezar por su chingadera, no por lo que haremos nada. Entonces, ¿qué pasa? Se piden funcionarios de Pénjamo porque en todos estos tiempos hemos visto no tener nada en contra de los de fuera, siempre y cuando si el talento no va a ir a un Pénjamo, pues que se traiga de fuera, pero si se trae alguien de fuera que tenga por lo menos el nivel que se requiere, porque nada más vienen a demostrar a la gente de Pénjamo, hacen puras pendejadas y luego todavía no tenemos que aguantar un chingo de tiempo para que se los lleve a otra administración. Y luego andan de coquetas con las luchas penjamesas, ¿o qué? Bueno, ¿qué tal? Bueno, me hablo auditorio, tenemos más mensajes. Por aquí nos dicen comentarios, la señora Berta, el doctor Juan José García López ha sido el mejor presidente y llevó el agua potable donde 20 años padecían de vitaliquido. La prueba ha sido dos veces, fue presidente efectivamente, ya lo hemos comentado, que el doctor Juan José García López tuvo visión hacia el futuro. El agua está escaseando y él dijo, Pénjamo no se va a quedar sin agua y mandó colocar tinacos en diversas zonas altas de municipios, zonas bajas, comunidades, o sea, la verdad el señor es un figurón de la política. Mis saludos al doctor Juan José García López, estimado, muy querido por nosotros, que sí, tuvo dos periodos buenísimos. Si vas para la puesta, increíble, el mirador. Si vas para, ¿cómo se llama para acá de este lado? Para la preta, igual, o sea, tuvo mucho tan tiempo. Las rancherías con muchas calles, de muy buena calidad la obra. Fíjense cuánto tiempo ha pasado, tres años desde su mandato ya, y nosotros no nos olvidamos si los penjameses no se olvidan de Juan José García López. Este, sobre todo el humanismo. Y tenía, tenía su oficina siempre abierta. Entraba usted a la presidencia y volteaba, y ya, el patrón ya estaba abriendo, ¿no? No, le hacía así como que, yo quiero platicarles a una amigota, no sé si fue mi percepción o qué, pero yo era bien metiche, bien enfado, o sea, a mí siempre me mandaba, pues, me mandaba en la enfadación municipal, en conificación social, en otras organizaciones y entonces, pues yo llegaba a presidencia, y a veces ya no veía que estaba de par en par ahí en su oficina, y un día como que ya lo tenían como que cansado, ¿no? Y pues llegué yo como a eso de las dos y media a tres, y que no, salte tanto torre con el alcalde, y, y recuerdo que me vi que hizo esto así como que, ¡no le entendí esta! Entendí, entendí, y la vuelta y me fui. No, pues por eso yo nunca voy a hablar de uno con una alcalde alguna No, pero un amigo, un amigo, un día bien de cura No recuerdo la comunidad ahorita, ¿verdad? Totalmente fue el arranque de obra para la red de la imagen Esa capa al rumbo de la piedra No me acuerdo ahorita la comunidad, ¿cómo se llama? Total, ¿verdad? Llegó el momento en que le dan el uso de la voz al doctor No, estaba el doctor pero emocionado, aventando su discurso y todo Y de repente, estaba ya él, mi niñeta chiquita Un año y medio, dos, máximo Y se fue al pasito y se le acercó y se le quedó viendo así para arriba Y que le hace, ¡Vamos! Y todo el mundo, pues la calcajada La coherencia de la que ahorita le va a hablar con el trozo Y se le arrima y se le va en frente, ¡Vamos! La impactó a ya él Es que le hablaba a la gente con mucho ímpetu, con mucho acercamiento Yo no digo que el actual alcalde no sea buena persona A mí en lo personal le tengo estima Creo que es una persona que conozco de toda la vida O sea, vecino, novio de mis vecinas, Nancy Venía aquí, él mucho abajito Recuerdo que lo veía yo al licenciado Pollo Yo muy prendidito, siempre muy prendidito, muy jovencito él Que llegaba a echar reja aquí en la esquina Y siempre me ha caído muy bien Siempre me ha caído muy bien Muy respetuoso, muy atento Pero creo que con los años se volvió muy meticuloso Desconfiado Hasta cierto punto soberbo Y si viene con una administración pública En donde uno le dice una cosa, otro le sirva a otro Otro le habla por aquí, otro le habla por acá Pues yo creo que resquiversó aún más Esa visión, ese sentir O cómo decirlo Ese sistema de resultados en su administración Duele, duele Duele, yo estoy viéndolo Y sí me duele Ver que es un reflejo De lo que sucedió Con el señor Abel Galeardo Estoy viendo la repetición De aquello que pasó Al final de la administración Pues es que pobre Ya no podía arrancarse más pelos Esto es la realidad El señor ya le hacía sillas Ya no tenía Ya no había que más arrancarse En este caso, bueno, el licenciado Goyo Yo siempre lo dije Es que es muy dado De verdad, Goyo es muy dado Pero no sé qué pasó No, 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 no entiendo Es que mira, por ejemplo El tema del dinero Ok, sabemos pues que No hay recurso para darle gusto a todo el mundo Claro, claro Obviamente también se sabe que Que hay circunstancias que ya no están en sus manos Pero simplemente he hecho darle La atención La atención a la gente Es lo que está fallando Porque la gente no le falló La gente que lo apoyaba Ahí estuvo Nada más que ahora ¿Por qué no hablar con la gente? Bueno, los mismos Las cosas quedan así Creo que debe de haber una atención Alguien que te dio un espacio De su tiempo Y te apoyó y todo Y el tema es que, por ejemplo Ahorita lo que dice El doctor se va El precio de la historia Lo está reposicionando Claro Y que ahora le están dando valor al trabajo que hacían Porque qué pasó cuando ganó Goyo Después de que ganan el Goyo Todo fue culpa del doctor Ahora que... No, yo creo que no Pero en cuestión de que todo le echan la culpa De que, ay, que era este Y ahora lo están reposicionando Tú lo ves así Yo creo que no Yo creo que no Realmente en su momento No se dio una figura Que pudiese haber competido Con el licenciado Goyo Y pues la marca PAN En ese momento Le ganó a Lorena Pero en estas elecciones Se conjugaron Y se le alinearon los astros A Yosagami A la licenciada Yosagami Y pues A vemos Y de esta ele Pero Ahora que el doctor saque Su línea política Y ahora que saque La línea política de acá De los que están ahorita ¿Qué va a pasar? La gente le trae mucho coraje A esta línea Y en los pocos meses ¿Qué va a faltar Para que se reorganicen? Yo creo que Toda la gente va a tener coraje Saludos señora Rosy Burillo Le mando un abrazote Soy su mega admiradora Su super fan Oigan ¿Qué les parece? Ya nos queda poco tiempo Para concluir Con esta emisión De Sobre la Mesa Y quiero que abordemos Un tema que Nos va a quitar La sonrisa De la cara A todos Péjamo Está pasando Por una situación En materia De seguridad Muy grave El día de ayer Se registraron Tres homicidios Dolosos Dos en un velorio Uno Sobre la carretera De Badura El día de antier También Otro Un chavo Fue lesionado Fue lesionado En la cabeza En su velorio Arriban unos sujetos Y balacean A las personas A las asistentes Hubo Siete personas Lesionadas Yo creo que fueron Más Yo pienso Que fueron Más Porque corrieron Había rastros De sangre Hacia donde Gente Como que huyó Pero fue lesionada Si Iba lesionada Pero Iban tirando sangre Entonces En una banqueta Había Y en otra Había Como que la gente Corrió Corrieron Hacia Todas direcciones Esta es la realidad Que se dio Entonces Dos personas Fallecidas Si ustedes me permiten Voy a darle Lectura A las personas A lo que es En sí El reporte Para que Nuestro auditorio Sepa Que fue Lo que Lo que Realmente Aconteció Dos personas Muertas Y siete heridas Fue el saldo De ataque A Belón Lugar de los hechos Colonia La Rinconada Personas Fallecidas Juan José N Y Alejandra N Personas Lesionadas Siete Tres del sexo Mujer Que fueron Dadas De alta Del hospital Y cuatro Del sexo Hombre Dos de ellos Dados de alta Lesiones Heridas De Prueba Causas De muerte Por Determinan Pero Se imaginan Eso ya es Híjoles De otro nivel Se está Recurdeciendo La violencia Pero miren Yo lo que veo Es esto Que Ya Ya rebasamos Un toco Porque La persona Que Contra Por Una Camioneta Negra ¿No le tocó Cubrir? Es el De Cuarta De Guajalita ¿No? Si Quiero Si mi Me lo permite Si tu me lo permites Luis Raúl Poner un extracto De lo que Fue el día De ayer Y que Camarillo Nos haga Favor De De comentarnos Que fue Lo que pasó Y el balazo Porque por ahí Se escuchó un balazo En plena tradición Quiero poner ese extracto Nada más De que Están con la carilla Que porque No quería sacar La olla De la moneda De oro Y que No sé Que tanto La ventaja Que ahora Pero el balazo Fue en el momento Que estaban transmitiendo Y fue cercano A la transmisión O como ¿En dónde Publicaste El video? En todos Los espectadores No 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 El Lo subiste directo A la página De la web Es que Inicia con eso Le hicimos una pega De Del 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 Pero mira Hay un factor Que a mí Me Me puede A pensar Mucho Esto Como Digo La La violencia Aumentó ¿Qué pasó Con el Incidente Anterior Que fue En una fiesta Familiar De niños Que salieron De la escuela Y ahora Es en un Velorio Entonces Los hechos Están Transcorriendo En eventos Públicos No Públicos Sino En eventos Familiares Más Bien Este Y Lo que me Mora a mí Mucho Es que Si Los bares Están Solos Porque la Gente Ya no Quiere Salir En la Cuestión De que Aquí En Péjamo En Péjamo Hay una Industria De gente Que De hacer la comida De renta De trajes Es toda una Pequeña Industria Que es un poquito También Que se mueve En Péjamo Con eso La gente No va a querer Hacer fiestas Particulares No van a querer Hacer nada Familiar Con el riesgo O el temor De que Sin saberla Ni de verla Pase una situación Como esta Bueno No se Pudo Lo que pasa Es que La página Le baja Mucho El formato Lo subiste Directo Lo subiste Se dice Checo Si no Te lo Reviamos Si Lo Lo Es que Es que Le baja El formato Lo Se me Revolve Checa Pero Entonces Como ven Esa parte Porque Primero Es que Yo lo veo Por etapa De que Se va Cada vez Subiendo La primera Situación Que Subimos Que Ya Había Toda la Cosa Mal En Feca Me Fue Cuando Apareció La Nevea Y Hace Muchos Años Que Toda La Se Escandalizó En ese Momento Hace Años Y Ahora El tema Es que Ya No Hay La Tranquilidad De Saber Que Estás Haciendo Una Fiesta Familiar Y No Pueden Llegar Y Pase Una De De O Ya Simplemente El Respeto A Un A Un Gente Que Va A Dar Este Pésame Y Pase Una Situación Así Entonces Ya Se Reventó Esto A Brazos No Balazos Y Lo Partido Que Nos Pagan Carilla De Ahí Que Por Lo De ¿Qué Fue Sano? Que Del Balazo Que Estaba Pero ¿Qué Pasó? Si Estuvo Muy Feo ¿Qué Es Lo Que Sucede? Yo Estaba En Oficina Todavía Cuando Escucho Tres Descargas Fieres A Rosas Como Si Las Huvieran Imprimido A Escasos 50 A 100 Métros De Oficina Se Oyeron Claritas Claritas Las Tres Descargas Caray No Somos A Voltar No Tranquilo Ahorita Por Una Es Circulación De Intular Por La Otra Ahí De La Estación Como A Los Escasos Diez Minutos Uuuu 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 Las Cienas De Policía Y Cuerpos De Auxilio Ya Cañón Esto Ya En serio Ah Pero Previo A Esto Con Una Media Ola Antes En Un Procedor La Descarga Total Este Salvo Paso Por Maivete Y Nos Vamos A Acudir A De Eh Ibamos Llegando Cuando Ya Venía De De Salida Aquí O De Mexicana Antes Nos Encontramos Por Allí A Con De Dos Y Médica Total Este Llegamos Al Puente Conocemos Como La Y Pues Vemos Todo En Un 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 ¿Verdad? Al Ponto Pues Había ¿Ya Seguía? Si Ah Si Quienes Ponto Pólicia Municipal Por Ahí Arriba Guardia Nacional Entero Un Poquito O No Poquito Tarde Media Hora Después Y Seguramente Pues Como Siempre No Más Vienen A Marcar Percepción Ahí Disculpen Tengo Muchos Amigos En Guardia Nacional Pero No Más A Marcar Percepción Aquí Los Buenos Son Los En Dentro De La Policía Municipal Observo Prevento Que Hay Asistentes A De Orio Que Pues Tranquilas Chiquitas En Brazos Presten Mucha Atención Pues Tengo Atención Ya Niñas Amigos Esta Habitación Que Se Presenta Aquí En Un Un Sitio De Tengo Ya En Su Oportunidad Lo Intero Teniendo Nuestro Poder En Panto Informa Antigua Que Haga A Favor De Todos Podemos Andar Y Ya Marcar Esas Con La Certeza Legal Pues ¿Qué Fue Lo Que Aconte Si Para Quien Me Están Preguntando Así Un Pequeño Resumir Aquí Es Lo Que Es El Límite Entre La Un Ponada Y El Tram En La Ciudad De Lo Que Es Lo Lo Que Es La Avenida O Vigiene Se Presenta Un Incidente Se Estaba Se Estaba Desarrollando Escucharon Un Barrazo Cuando Intestivamente Eh ¿Qué Es La Reacción De Los Policías Los Alimentos Pues Sí Sus Alimentos Sus Elementos Nos Indica Nos Retrocedamos Les Agradecemos Mucho Les Agradecemos Mucho Si Ellos Ya Están En Posición De Defensa Los Los Policías Veanlos Estos Son Unos Auténticos Heredores Públicos Amos 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 Hacía Sipio Donde Se Escuchó La Revolución La Tierra La energía de las bases de los policíacos De veras, de veras, mi reconocimiento para estas personas Y era la Guardia Nacional Por eso estamos como estamos Dijeron, corre, corre, que están echando balazos No, pues ahí va la Guardia Nacional Pues al otro extremo Híjole, no más que los señores Pues no conocen nuestro querido Vengan, hombre Y saben, no saben que para poder Pasar al otro extremo De la ciudad Que fue de los últimos disparos Hace unos momentos Pues hay que bajar, hay que bajar prácticamente Hasta lo que es La cárcica medio puerto Pues amigas, amigos Nos retiramos Nos vamos a mantener, pues Informados de lo que pudiera suceder Ahí está un factor clave De lo que estamos viendo Y precisamente este video nos da la clave Porque lo que nos está pidiendo la filogranía Es que ahora que estemos acá en mi morida Como alcaldesa Que tenga la sensibilidad De poner un director que sea de Pénjamo Y un subdirector que sea de Pénjamo ¿Por qué? Porque conocen la zona Y van a ver por el pueblo Que porque en otras administraciones previas Este, el subdirector era de fuera Y es que monitorea la zona Este, del municipio Y que creo que no hacía Miren, o sea que Es de las personas que les digo Que corrieron Corrieron Y hubo gente que corrió herida Entonces No esperábamos la sangre Miren, era mucha sangre O sea Estuvo complicado Estuvo Yo realmente Si me paniqué muchísimo Cuando arriba la Guardia Nacional Del primer momento Media hora después Se van de paso Entonces lo que Camarillo estaba grabando Se echan de reversa Y yo estoy viendo todo el asunto Desde otra perspectiva Se echan de reversa Y se bajan los oficiales ¿Qué logré yo apreciar En los oficiales? Jóvenes Con una cara casi de niños La verdad Entre 20, 23, 25 años Se acerca uno de ellos Muy jovencito Y me dice Es que ¿Qué está pasando? Le digo Pues Es que no sabemos ¿Qué está pasando? Me quedo así como que sin palabras ¿No? Y ya le explico ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué había acontecido? Y es ahí en donde Le veo su cara De niño ¿Sabes? Tenía miedo El oficial de la Guardia Nacional Veámonos desde Esta perspectiva Están muy jóvenes Vienen A un lugar Que no conocen No saben A dónde los van Y se les ve el miedo Porque México está Así Así Quien quiera verlo Lo puede ver Quien no sigan Se tapando sus ojitos Y creyendo que vivimos En el país De las maravillas ¿Sí? Pero la realidad Es esta Hoy Los delincuentes Mandan ¿Qué pasó en Ciudad de México? ¿A quién acaban de la paso? A un comandante A un comandante De la Secretaría De Seguridad ¿Para quién es el mental? Para Carlos Efectivamente Para Bueno Mamá García Para él Este mensaje Este mensaje ¿Para quién es? Pues ahí es Una situación Que Que se está Rebasando El No respetar A civiles A civiles Esto para mí Es terrorismo Esto para mí Es terrorismo Había niños Ahí pudimos ver En la imagen Cómo Levantan El acordonamiento Para pasar A una familia Y llevaban Una criatura en brazo Más arriba Se veían Unas criaturas Se veía Que estaba Muy nutrido El velorio Si ustedes aprecian Las sillas Están incluso Sobre el puente Sobre el puente Hay sillas Sobre el puente ¿Sí ven? En ambos lados Todo esto Miren Había sillas En todo esto Miren ¿Qué recomendarías Ocabar? Es bien 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 Bien La realidad De las cosas Es que A este gobierno Federal No le interesa El tema De la seguridad Claro que no No le interesa A Luis Manuel López Obrador El tema De la seguridad En un afán Por querer Justificar Su espíritu De Pues casi Casi Monarca Crea Lo que es La guardia Nacional Pues aparece La policía Federal Y crea La guardia Nacional Pero ¿Qué ha sucedido Con la guardia Nacional? La tienen así Así Con las manos Estiradas Y maniatadas No los dejan Que ejerzan Sus funciones Con la guardia De 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 Ahí lo vimos Quiere que lo repita Nada más Para que vean En imagen Cómo salen Huyendo Cómo salen Desfavoridos En esa En donde Los únicos Que Los policías Municipales Los primeros En arribar A A A Resguardar El área ¿Qué hizo Guardia Nacional? Se peló Continúa Mírenos Lo correcto Ahí van huyendo Van corriendo Ni siquiera sacan El alma El otro Lleva un tabulador Ahí para Para registrar Presencia Cuando lo correcto Era Si estos dos Están dañados Las armas Rápido Vamos a apoyar Vamos a proteger A proteger A toda esta gente Que se ve Aquí atrás Los de la patrulla Nos bajamos Traemos armamento Y apoyar A proteger El disparo Porque ella es de esta zona Acá Acá En el video Se aprecia Claramente Cómo sale Una persona Cómo sale Una persona Vean Corriendo Del río O sea Déjenme Déjenme Por ahí Para aquí Pues Por eso Yo creo que es vital Que pongan gente De peca En que si se entronan Sí Pero vamos Primero Al tema Bueno Ahorita les veo Ahorita revisen Y sale una persona Y cuando se escuche El disparo Sale una persona Yendo de acá Pero ahorita Mientras Abre Les comentemos Les decía Eso era lo correcto Que debió de haber Realizado Guardia Nacional Apoyar a sus compañeros Y como dice Maribel Proteger a la ciudadanía Que estaba ahí Miren Había niños Aquí se ve la persona Que viene con un bebé Más acá arriba Cuando nosotros llegamos Había más niños Y niñas ¿Qué hizo? Guardia Nacional León de espadridos Nada más llegan A marcar presencia Es que no los dejan Defenderse Ni accionar Entonces son figuras Decorativas Son figuras Decorativas La verdad Se ha dicho El tema De que Abrazos No balazos Está afectando A esta corporación La está delimitando Nadie cree En la Guardia Nacional Entonces Que se van La chingada Los velos Los velos Y pues Cuál ilusión Con ellos De decir Ah ya está aquí La Guardia Nacional Los sentimos Protegidos No para nada Desde el 2019 A la ciudad de Celaya Arribó Un contingente De elementos De la Guardia Nacional Que porque Celaya estaba Híjole Y pues Andrés Manuel López Obrador Manda ese contingente Y ahora sí Celaya va a estar Bien resguardado Bien tranquilo ¿Cuántos años Han pasado Desde el 2019? 20, 21, 22, 23, 24 Cinco años En la semana pasada Arribó Un comando Con 500 elementos Más Un convoy De elementos De la Guardia Nacional A Celaya Y durante Todo este lapso Han estado Enviando Y enviando Y enviando Elementos De la Guardia Nacional A Celaya Y a todo el estado ¿Se ha pacificado? No Yo creo que se ha llevado En Péngamo En lo que son Diez días Hemos tenido Nueve Homicidios Dolosos En diez días Nueve Homicidios Dolosos Aquí Vuelvo a reiterar No es necesario Que La próxima Presidenta De la República Le dé a Guardia Nacional El lugar Que merece Mira Quiero leer Este comentario Es muy fácil Hablar Y criticar Desde su perspectiva No es lo mismo Al estar portando Un uniforme Y poner el peligro A tu vida Ellos también Tienen familia Y se hubieran ido Detrás de la patrulla De la Guardia Nacional Para que vieran Realmente Hacia donde se dirigieron Y no solo Estar hablando Ok Ahí te va Yo estuve presente En este momento Estaba justo Aquí parada A un costado De Camarillo ¿Qué fue lo primero Desde mi perspectiva Me dio miedo Casi me meo Y me hago En los calzones ¿Por qué? Porque en ese momento Veo Que los policías Municipales En posición de De alerta De tiro Dirigen sus armas Hacia donde Provinó ese disparo De inmediato Uno de los oficiales De seguridad Pública Municipal Lo primero que hizo Fue Retírense Repléguense Por favor Pónganse a salvo Fue o no La indicación Que nos Retocedimos Yo dije Me pongo detrás De la patrulla No porque Si le disparan A los oficiales Allí voy a estar yo Entonces Lo que hice Fue esconderme Detrás de un coche Que estaba casi Algarro Desde ahí Yo tenía Visibilidad De todo De todo De todo Mi corazón Me hacía así Como que Dije Van a venir En motos Con armas Empezó mi corazón Y mi mente A maquilar A maquilar A maquilar Pero los oficiales De seguridad Pública Municipal En todo momento Son reactivos Reactivos Su servidor Yo me quedé En la pared Pegado a la pared Protegiéndome No, no Es que no Teníamos riesgo Esta actividad Es de mucho riesgo También Estimado No es nada más No es nada más En eventos Como que O ayer Por las opiniones Que vertimos Nos vemos Muchas veces En riesgo Hemos recibido Amenazas Hemos recibido Pues infinidad De situaciones Mis vehículos Todos volveados Es una situación De riesgo No es como Tú nos estás No quedan Nada más En ventadas De madre Nos han agredido Luis Raúl Ha sido agredido Y varias veces Muchas veces Ahí están Donde la policía Nos ha quitado Hasta los móviles Sabiendo que Están infringiendo La ley O sea Tenemos una actividad Muy riesgosa Pero lo que yo Vi ayer Que en vez De que los elementos De la Guardia Nacional Se retiraran ¿Por qué no Replegar a la ciudadanía Resguardar A esa ciudadanía A toda la gente Que estaba Acá atrás En vez de salir Huyendo Ah sí Ok Fueron a buscar Al del balazo Amiga Amigo El del balazo Estaba en el río En el río De allí Salió el balazo Miren De esta zona De aquí Desde la esquina Salió el balazo Qué chingados Se van a hacer Desde la Guardia Nacional Bajar hasta la carril Ah no Ya sé A dónde iban Se fueron ¿Sabes a dónde? A la herradura Al otro muerto Pero ese muerto Ya había sido Una hora antes Es que yo vuelvo A reiterar Muchachos Los tienen así En amarrados No los dejan actuar Porque tienen que seguir El lineamiento De abrazos No mandazos Yo vuelvo a reiterar Ojalá que la próxima Presidenta Alvaro Polita Retome ese tema De la Guardia Nacional Y les dé El valor Que necesitan El valor Que requieren El valor En cuanto hace A que se valorice Su actividad No es factible Que nos aviesen Tanto Hemos visto En las noticias Nacionales Cómo nos O bajan Cómo los Tablean Inclusive Cómo los Desarman Los voltean Los denigran Los denigran Y eso Eso no se vale Ni respaldo Ni solidaridad Con los elementos De la Guardia Solar En ese Dice Los de la Guardia Llegaron a Péjamo Para amedrentar Y robarla Juan José Andrés Menciona La Guardia Nacional Solo llegó Para delinquir Pero se les ha visto Volte a mi menor Le dar Parece que no tiene El entrenamiento Adecuado Para efectuar La ley Es un tema Delicado Se ha visto A nivel Nacional Muchas situaciones De las que Estás mencionando Nosotros fuimos Testigos De una En donde Aquí arribita Aquí arribita Estaban unas chicas Afuera de la manuscita Platícalo Tú lo Tú lo Naras mejor Salimos aquí De la casa De ustedes Y subimos A la camioneta Y circulamos Y vemos Las torretas Y me dice Maripapá ¿Qué pasa bien? ¿Dónde están Las torretas De la policía? No es la policía La Guardia Nacional Que pasa bien Seguimos circulando A baja velocidad Uno Desculano Dice ¡Avánzale! 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 Así por unos Bien puestos Y me fijo Y veo que está Un coche Un coche particular Y que está En Guardia Nacional Tiene a una señorita Así empinada En la cajuela Y ya está Cacheando No hay cacheado No hay Está pegando En sus copias Sobándoselas Y a un hijo La reconozco Me estaciono Y me bajo Y se me pega Y yo ¿Qué quieres? Y le grito A la muchachita Con la mitad ¿Estás bien? Y se quiere Sorprendido No sé Que es mi sobrina No es mi sobrina Es otra persona No voy a mencionar Su nombre Sus papás Ya saben A quién me refiero Sus familia Ya saben A quién me refiero Porque hablé con ellos Y les dije En qué situación estaba Ah no Pues cuando vieron Vámonos Van Las cuentan Y todavía Las juegas Y nunca se queda Así Una jovencita De escasos De 18 años De buena familia De buena familia En el interior del vehículo Estaban otras tres jovencitas Todas asustadas Rodeadas De sus caminos A ver ¿Por qué no agarran A los malosos? Vieron la intervención Y se fueron O sea Son muchos temas Que se han dado Pero fíjate Pero aquí le veo El esquema De lo que necesitamos También como sociedad Primera Es que Pongan una persona Que sea un director Y un director de Pénkamo Para que por lo menos Es que usted Ruega el tema De la policía Ahorita 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 Nos fue el tiempo Vamos a concluir Vamos el tema De la Guardia Nacional Y arrojamos eso Miren Ahora que se presentó Esta situación Yo siempre lo he dicho Y pues no sé Quien me vaya a escuchar Si el ciudadano O director De la policía Municipal De Pénkamo O el comandante De la Guardia Nacional O el jefe De la partida militar Porque hasta soldados Tenemos Por sentido Común Cuando hay un velorio Donde La persona Que se está velando Fue producto De una muerte Violenta Lo que Lo que Menos Menos Debe dejar De atenderse Es proteger A quienes asisten Al velorio Y lejos Lejos De estar patrullando Y hinchando Gabaneo Poner un par De patrullas Hombre En forma estratégica Y cuidar Proteger A la gente Que asiste Al velorio Es que Esa es la temática No dejar A esa ciudadanía Sola Que se fue Que están velando Haya sido Como haya sido Haya sido Como haya hablado Pero ella se due El dolor Le queda A los familiares A los amigos A quienes tengan A bien Acompañados En el territorio Y a esa gente Es a la que Hay que proteger Que no pase Lo que pudiera pasar Yo lo decía Es primera vez En mi vida Que veo Que empengan Se ataque De esta manera A un velorio Atacando A los seres Que estaban Allí A la que Nada les cuesta Poner un par De patrullas Que estén Hinchiladas A Cuchiche Del orio Previendo Precisamente De un trauma Sin el sur Como esta Que va a pasar Uy es que ya Vemos que Que no tienen Almas No tienen Corazón Pero lo mismo En el setemio En el panteón La misma Sin el sur Nada les cuesta Oigan Y que ya se volvió Un sustiticio También esto Porque anteriormente Cuando una persona Fallecía Por causa De este tipo Que se llevaba En el cuerpo A Ayacuad Y yo le dije Que iba hasta Guayacuad Si hasta Guayacuad Pero eso Lo borramos ¿No? No? A ver Ahora si Abordamos el tema Que dice Ah Es que yo lo sumaba Porque Aunque es un tema De la Guardia Nacional Que estamos viendo Que se va corriendo Ahí va Yo lo que me refiero Es que Nosotros aquí Vemos Tenemos Un sustituto Muy difíciles Donde Es importante La coordinación Entre la policía La ciudadanía Medios de comunicación Y el director De comunicación Porque cuantas Situaciones de pánico No hemos tenido Vengamo Que empiezan Balaceras Acá Que empiezan A caer Los enfrentamientos Que acá Ya hay un herido Y si no hay Esa coordinación No se pudo lograr Lo que se logró En otros tiempos De que Se informaba A la gente Que estaba pasando Los mismos policiales Daban a conocer Realmente Que pasó Y no pasaban Esos hechos De pánico O esas circunstancias Donde la gente Se vuelve loca De no saber Que está pasando Oigan Y fespe Ya no hay Ya no han venido ¿Qué pasó con fespe? No sé Pero ya no han venido Pero por eso Digo que es tan importante Poner un director De comunicación Que realmente Sea un profesional Y no cualquier Pendejo Que vayan a querer poner Y que pongan Un director De seguridad pública Que atienda Las causas Porque estamos viendo Que son las que reaccionan A la Guardia Nacional Ya para concluir Amable auditorio Se nos fue el tiempo De volada Yo si quiero Que se queden Con esta imagen Con esta imagen De quienes son Los que se quedaron En ese momento Cuando nos despedimos Nosotros del lugar Que tuvimos que retirarnos Aquí está El policía De este lado Hay otros dos Un masculino Y una femenina Elementos del Cuerpo De Seguridad Pública Municipal Y Cuando Camarillo Y su servidora Nos retiramos De la zona Híjole ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? Quemando Ya está Quemando Yo me vine Pensando En la mujer policía Tiene hijos Tiene familia En ese policía Padre de familia Tal vez joven Tendrá madre Tendrá padre Son personas Que están arriesgando Su integridad física Por salvaguardar La integridad La integridad De la ciudadanía Fue un momento Muy, muy crítico En donde Híjole Qué difícil La verdad Fue muy, muy complicado Yo me vine pensando Justamente en esto Amable Tendrá familia Tendrá familia Los esperan En casa Diosito De verdad Cuide Y salvaguarden A los oficiales De Seguridad Pública Municipal Ahí está la imagen Ahí se quedaron Nosotros Nos retiramos Yo Me vine Con pesar Con pendiente De decir Son héroes Son héroes Sin capa Entonces Lo mínimo Que merecen Es nuestro Reconocimiento Nuestro respeto Y pues que Seamos mejores Seres humanos Para mentir Agradecerles Maribel También se me pasaba Agradecerles Muchísimo A pues todas Las personas Que nos estuvieron Contactando Vía telefónica Y mensajes En la transmisión Y mensajes Y que nos decían Que nos cuidara De nuestra familia Claro, gracias Si veníamos Ya casi Aguando Lo que es Por ahí La bajada De la fuente Es diaconal Ya para terminar La calzada De los cohetas Desde Tijuana A Baja California Nos marcó Un buen amigo Los retírense De ahí Ustedes No vamos a Que esas zonas Es peligrosísimas Claro que lo sabemos Amigo Pepe Sabemos que es Es peligrosísima La zona Ya hay un Ahí donde estábamos Llevando Hacia arriba Y ahora no Que hacernos Amenzar Más arriba Más arriba Sabemos Lo peligroso Que es Por eso Venía Camarillo De Quemando Llanta Y vámonos Seguro Nuestro agradecimiento A todas Y a todos Los que El día de hoy También se Se realizaron Con nuestro trabajo De la gente Gracias Dice Yo miraba Su transmisión Y no entendía Por qué Dos personas Seguían en la calle Conocinadas Yo también No entendí eso Si había dos personas Fallecidas A menos que Las fallecidas Hayan muerto Ya en el hospital Pero no En el hospital En el hospital Falleció Algunas Quedaron Pero ¿Qué no se supone Que Que deben De retirar A todas Esas personas Estaban Dentro Del área Dentro del área Teatro De ser nadie Inclusive Un fiscal O un policía Ministerial No Espérate Yo no los veo No Espérense Nos vamos A proteger Espérense Dicen que eran Un testimonio De que Pues lo que pasó Pero ¿Estaría La persona Fallecida Ahí O qué? Estaba Más adelante Estaba Más adelante ¿Verdad? Estaba Sí Dice Que Encontrar A mi madre La mataron Durante De su casa Y nunca Se hizo nada Nadie Hizo nada Y no Supieron Quién fue Cuánto Tiempo Hace De eso Un abrazo Un abrazo Solidario Han sido Muchísimas Las mujeres Que han perdido La vida Durante Esta Crisis En materia De inseguridad Que se vive Rogamos Que pronto Pare Que cese Todo esto Porque han muerto Muchos Muchos Inocentes Dice Porque La persona Que nos Decía De la Ya no Somos Niños Nadie Ve Si las Personas Están viendo La situación Que Siguen Naciendo En la Calle Es que Yo siento Que no Tenemos Por qué Estar Encerrados En la No Yo pienso Que esta Persona Se refiere Al momento Al momento Si Amor Es decir Un poco Los elementos De la Policía Para Que Llega Casi Imposible Para Controlar Pero es que Hay niños Que siguen Haciendo En la Calle En lugar De Encerrarse En sus Hogares Es que Es la Misma Situación Que Ya se Vive Algo Cotidiano Ya se Ha vuelto Parte De nuestras Vidas Esto Ya En esta Zona La Zona Más Complicada Del municipio De Pénjamo Es cotidiano Esto Entonces La gente Ya se Vuelve Parte De Ahora Yo Quería Incluso Si Ya Realmente Hemos Perdido Esas Bueno Yo no Lo he Perdido La verdad Yo tenía Mucho Miedo De estar Ahí Sinceramente Pero Se Ha Perdido Esa Sensibilidad Yo les Contaba En alguna ocasión Que Algo Que A mi Se Me Hizo Muy cruel Fue Cuando Una Persona Fue Baleada Un Jovencito Creo Que Tendría 17 Años Lo Balearon En Una Banqueta Estaban Sus Familiares Llorando Mientras Tanto Un Paramédico Tratando De Salvarles La Vida Y De Este Lado Había Gente Cenando tacos Y el taquero Y la gente comiendo Y viendo la escena Y yo dije Yo estoy aquí Porque es mi trabajo Pero yo no estaría aquí Y menos conmigo Cague Joaquín Para la Vida Esquina Conmigo Y aquí El consejo Que nos da La china Que menciona Que por qué No fueron A resguardarse De cuántas personas Hemos sabido Que Exactamente Hicieron Este Y Son Los que Murieron Por Los balazos En la Espalda La niña Que En paz Descanse La pequeñita De 10 Años Que Falleció Hace 10 Días Corró A resguardarse Cuando Vio Los balazos Y Podrían Por La espalda No Tuvieron Piedad Ya Esta Situación Ya Estamos Hablando De seres Sin Algo De seres Inhumanos Que Les Vale Mal Aquí En La Yo Se Los Comenté En Una Transmisión Cuando Iba En el Sempelio De Mi Jadito Fabián Que Murió En Ese Ataque Armado Hace 10 Días En Donde Murieron 4 Inocentes En Donde Acomunan Las Cosas Debemos De De Verdad De Sumarnos Como Sociedad Vivir Bien Porque Como van Las Cosas No Sabemos Si nos Vaya Tocar Que Dios Guarde La Hora Y Nos Ponga Siete Horas Antes Y Siete Horas Después Después Cual Des Desgraci Y Es Que Está Escalando La Violencia A un Nivel De Que No Va Como Dicen Licenciados Primera Vez Que En Un Velorio Aquí En La Y Luego Es Pule Amigo Centro No Está Tan No Pues Está Retirado Del Centro Pero Ya Es Pues Cabecera Cabeceras Y Zona Urbana Y La Cosa Es Que Hoy Fue En Un Velorio Días Atrás Fue En Fiesta Familiar De La Salida De Niños De La Escuela Ya Ya No Digas Que Sigue Porque No Queremos Que Siga Nada Más No Pero Me Refiere Que Ya Con Eso Lo Que De La Pues Amigas Amigos Esto Fue Sobre La Mesa Que No Tienes Nada Y Nosotros Tenemos Los Haces Terce Abre De Excelente Mucho